La Policía de Buga realiza el acompañamiento a los estudiantes de la ciudad en su regreso a clases. Actividad que tiene como objetivo afianzar la confianza a los niños, niñas y adolescentes y comunidad en general que se dirigen a sus aulas, dando consejos prácticos con el propósito de preservar la seguridad en sus entornos. Estamos retomando nuevamente el plan de atención institucional integral de entornos educativos y parques más cerca al ciudadano, en el cual se le hacen muchas recomendaciones a los padres de familia para retomar nuevamente esas actividades escolares. Darles a conocer que estamos de la mano de todos los colegios, de todas las instituciones educativas, para coordinar todo lo relacionado con rutas seguras, el número del cuadrante, de estar pendiente de la entrada y salida de todos los estudiantes durante todo el transcurso de este nueve año escolar. Tras la finalización de las vacaciones, llega el regreso a clases de miles de niños, niñas y adolescentes del territorio nacional. Por tal motivo, la Policía Nacional retoma las acciones y estrategias de acompañamiento a los colegios por medio del Plan Institucional de Atención Integral a los Entornos Educativos. Estoy feliz de tener a la Policía Nacional, como siempre, acompañándonos en todas nuestras actividades y sobre todo el día de hoy dándonos la bienvenida a este año escolar 2019. La verdad quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este día. Agradecerles por todas las cosas que han podido hacer por nosotros, como ciudadanos, haciendo parte de este país. El primer distrito de Policía dispone de hombres y mujeres adscritos al cuadrante e integrantes de las diferentes especialidades de la institución, quienes por medio de sus actividades aportarán al mantenimiento de las condiciones necesarias de convivencia y seguridad ciudadana en el entorno educativo.